Durante 2016 las lluvias se intensificarán durante esta parte del año debido a que serán más frecuentes las ondas tropicales. El IDEAN advierte que las lluvias en el departamento del Chocó continuarán. Se esperan precipitaciones especialmente hacia la tarde noche del día de hoy y en los siguientes días tendremos también algunas precipitaciones de carácter importante sobre esa zona del país por lo cual se sigue llamando la atención de los diferentes tomadores de decisión en términos de comités locales y departamentales para la gestión del riesgo de desastres. El mes de octubre hace parte del pico de temporadas de lluvias a nivel nacional y afectará en gran medida el Urabá antioqueño, norte de la región andina y el departamento del Chocó. Esa situación de tránsito de ondas ha sido frecuente durante el presente año, tenemos una temporada más frecuente y de mayor actividad de ondas tropicales en este año que en los últimos cuatro años. Adicionalmente mencionar que esa actividad no solamente de ondas sino de otro tipo de sistemas en el Atlántico ha dado lugar a que persistan las precipitaciones en zonas puntuales. El IDEAN informa que Chocó y el litoral pacífico son una de las regiones donde más lluvias se registran en lo corrido del año. Gerson Caucha, Cable Noticias.